¿Qué es el empate a cero? Bueno, es siempre difícil de visitante. Campos difíciles de todas formas, pensaba la gente que ganar en Cádiz iba a ser fácil, pero ha habido cuenta en el campo que es complicado, no hay un equipo fácil. No, acá en la Liga no hay un partido fácil, es un campo muy complicado con la gente que aprieta, con el equipo de enfrente que hizo un gran partido, un gran esfuerzo también, así que al final nosotros lo sabemos, que no hay ningún partido fácil, que ningún partido lo vamos a ganar sin hacer esfuerzo, bueno, al final hay que seguir y mirar para adelante. De todas formas, si no podés ganar, no pierdas, un punto es un punto. Eso es importante, me parece que mantener la valla en cero es muy importante para nosotros, sabemos que tenemos gente arriba que en cualquier momento puede convertir, entonces bueno, nuestro trabajo es mantener la valla a cero y que también los de arriba hagan su trabajo, que lo hacen muy bien. Ahora el Tico de Madrid el domingo y sin canales, que al final el Tico de Madrid hay un problema con el árbitro. Sí, la verdad que es alguien importante para nosotros, Sergio, más en este momento. Bueno, no sé, la verdad que es cuestión de que ellos también nos digan qué es lo que pasó, porque yo se lo pregunté a Mateus y no me dijo nada. Es importante que ellos cuando interfieren así, me parece que digan qué es lo que pasó, que nos expliquen, porque al final es una baja muy importante, nos condiciona para lo que viene y no nos dicen nada. Ánimo y gracias. Gracias.